El Ministerio de Educación informó esta mañana que las clases escolares se reiniciarán en Lima Metropolitana recién el lunes 27 de marzo. Mucha atención padres de familia. Esto debido a la situación de emergencia que vive en algunas zonas de la capital tras los huaicos por el niño costero. La medida responde a la necesidad de contar con el servicio de agua para asegurar el aseo y la fumigación de las instituciones educativas. Minedu precisó que en el caso de las universidades en base a su autonomía dependerá de cada una si se suma o no a esta medida.